¿Qué tal, gente? Vamos, una más. Tres, dos, uno. Hola, gente. ¿Cómo están? Yo soy Heidukos. Espero que estés bien y bienvenido a un video nuevo en este canal. Estamos activos en todas las redes sociales, menos YouTube. Aquí sí no estoy tan activo. Y que tengo un tema con YouTube que no quiero hacer las cosas por hacer. No quiero crear contenido solamente por crear. Y, pues, quiero hacer las cosas porque me nacen. Porque siento que quiero hacerlo. Porque siento que van a salir bien. Y que es una buena idea. Es por eso que no hago tan, tan seguido. Voy a mejorarlo, de todas maneras. Les prometo que voy a crear un poquito más de videos. Un poquito más seguido. ¿Quién sabe? Ahí tengo unas cuantas ideas. Así que, esperen ahí nomás. Y, bueno, gente. Justo ayer se me ocurrió una idea. Así, súper random. Porque, no sé si se han dado cuenta. Yo soy bien explosivo, bien impulsivo. En todas las decisiones que yo tengo. Es porque se me ocurrieron hace un segundo. Y las hago. Entonces, ayer en la noche se me ocurrió algo. Hoy voy a grabar un video pro. Medio pro. Con un brother que es un amigo mío muy cercano. Que tiene una productora. Una casa filmmaker. Y, pues, se me ocurrió. ¿Por qué no documentar todo el proceso que yo voy a tener grabando este video? La canción es La Curiosidad. De Jay Wheeler junto a Mike Towers. Me encanta mucho la canción. Y me gusta mucho la coreografía. Me fluyó bastante. Entonces, quiero que me acompañen en el proceso de qué cosas yo tuve que hacer para que este video de La Curiosidad nazca. Porque el video ya está en mi Instagram. Ustedes lo están viendo en destiempo. Como que días después. Y, bueno, eso. Comenzamos con los detalles. Bueno, gente. Para hacer este video en realidad voy a seguir unos cuantos pasos súper básicos. Quizás algunas personas hagan otras cositas además. Pero voy a decirles lo básico. Y lo primero que tienes que hacer es definir la canción que quieres hacer y crear la coreografía. Luego, contactarte con la persona que va a acompañarte, a filmarte, a ayudarte, a trabajar contigo. Luego, definir dónde vas a grabar el video, el spot, la locación. Todo. Si es que es en un campo abierto o en un gimnasio, en un estudio de baile, lo que sea. Eso. Por último también, crear tu outfit. Que es muy importante para que el video salga. Bueno, gente. Estas son más o menos las opciones que quizás pasaron por mi cabeza. Tengo una casaca denim. Una casaca jean oscura. Que es súper básica también. Una casaca negra, por ejemplo. Pucha, no sé. O esta camisa también que ya usé en un video. Así que no sé si es la usé de nuevo. Bueno, tengo estos dos joggers. Estoy viendo en si es que es el negro o este cremita, mostaza. Este nunca lo usé. Así que fácil estaría bueno usarlo como estrenarlo. Luego tengo para abajo estas dos Air for One. Que son mi pasión. Las utilizaría bastante como para algo. Bien puede ser muy urbano. Bien puede ser muy calle. O también muy elegantón. Entonces, me ayudan bastante estas cositas. Yo creo que lo que voy a hacer es mostrarles más o menos cómo me quedaría algo. Y voy a definirlo también con ustedes. Bueno gente, creo que ya decidí el outfit que voy a usar. Voy a usar esta casaca de denim. Un poquito oscura. Se ve como que un poquito de levantona. Con un poquito básico negro. Para que no se vaya nada. Y que combine también con el vini negro que tengo acá. Entonces, este pantalón que nunca he utilizado en ningún video. En ninguna sesión. Entonces, quiero estrenarlo también. Y estas zapatillas Air for One blancas o white. Bueno, este es el outfit que yo elegí para esta ocasión. Pero quizás tú tienes otro que te gustó más. ¿Cuál es el outfit que te gustó más a ti? Déjame en comentarios por favor. Creo que estamos listos. Ahora solamente queda esperar a mi brother. Para que podamos ir a grabar este video. Bueno gente, ya es la hora de poder salir para grabar este video de la curiosidad. Tira ya está llegando. El brother que me está ayudando en este video. Está a punto de llegar a mi casa. Así que le voy a dar el encuentro por aquí. Y nos vamos de frente al point. Let's go. Listo gente. Aquí estoy con mi brother Piero. Director de la Biblia Films. ¿Qué tal gente? Aquí estamos ya protegidísimos. Estamos vestidos casi iguales. Anticovid. Por favor, si es que salgan de sus casas. Por favor, protéjanse al 100%. Para que esta situación mejore. Maldita sea. Ahorita estamos en busca del esponcito. Para poder grabar el video de la curiosidad. Y esperamos que no haya nada de gente. Lo que yo recuerdo hace mucho tiempo era que estaba abandonado. Entonces, espero que siga así. No sé. Ha pasado tanto tiempo después del encierro que no lo sabemos. Así que bueno. Vamos para ahí y a darlo todo. Let's go. Llegamos a la locación. Ya estábamos casi listos para grabar dos o tres pasadas máximo. Y llega un brother que ni siquiera era seguridad. Solo era un trabajador más que estaba de pasada. Y nos dice que nos fuéramos, que no podíamos grabar ahí. Yo le dije que sí, que nos podía dar cinco minutos y nos vamos. Y nos dice que no, que iba a llamar a seguridad. Entonces, yo en mi cabeza estaba pensando. Pucha, no sé a dónde ir. Tengo que pensar a dónde ir. Y este brother nos quiere hacer problema. Y no quiero tener problemas hoy día. Entonces, decidimos irnos. Y estaba tan nervioso. Estaba tan preocupado por el video que ya estaba anocheciendo. Que no grabé. Maldita sea. Listo, gente. Terminamos el video. Aquí está Piedro alistándose. Pucha, tuvimos unas cuantas complicaciones en el primer spot. Nos vinimos a un segundo spot que es este. Ya se los mostré hace un ratito. Y pues, ya terminamos el video. Decidimos hacerlo de noche. Para que sea como que ese presión también. Y está bravazo. Aquí está, míralo. Aquí está, aquí está. Aquí está. Ya, no vean más. Vayan a mi Instagram. Ya estamos de regreso a casa. Listo, gente. Terminamos. Ya estamos de regreso a casa. Ahora solamente queda que Piedro edite el video. Y ya pues, lo subo. Nada. Acabo su problemilla. Es un toque. Pero se logró. Se logró a trabajarlo. Y chequenlo en su Insta que va a estar. Clean. De todas maneras. De todas maneras. Eso es todo, gente. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y pues, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Te voy a dejar las de Piedro aquí. Y también en la descripción para que entres con solamente un clic. Sí, no te olvides también de seguirme en mi TikTok, en Instagram, en YouTube. Suscríbete. Coméntame lo que quieras aquí abajito. Like a este video. Y compártelo con tus mejores amigos para que puedan también saber que estoy haciendo esto. Espero que les haya gustado este video. En serio, en serio espero eso. Porque quiero hacer más videos de este tipo. Así que eso, gente. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Let's get loud.